Durante tres días el Consejo de Barranca Bermeja ha adelantado igual número de sesiones de control político a la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Dailín Cortés. Pues la mayor parte de los recursos son en temas logísticos, pues quiero decirle a la comunidad que el contrato es para poder hacer, mostrar nuestras muestras artísticas y culturales en nuestro municipio. Es un contrato que le apunta a todos los sectores, al sector de danzas, teatros, artesanías, audiovisuales, músicos. Entonces, ¿qué puedo decir? Se dio un balance en cuanto a cómo se viene realizando el contrato. Es un contrato que a la fecha hemos realizado 11 eventos itinerantes, o sea, son eventos no institucionales que le aportan a nuestro municipio. El debate se centra en el gasto de los recursos de estampilla Pro Cultura. Estamos definiendo, pues cumpliendo las metas del plan de desarrollo, en las cuales dice que debemos de apoyar los eventos institucionalizados y los eventos itinerantes, aquellos que no tienen un reconocimiento por un acuerdo, pero de igual manera los seguimos apoyando, de igual manera estamos trabajando de la mano de los sectores como artesanías, como audiovisuales, artes plásticas, literatura. Con ellos hemos organizado mesas de trabajos en los cuales queremos mirar actividades que de una u otra manera le apoyen al fortalecimiento. Los corporados han llegado a insinuar la posibilidad de una moción de censura contra la funcionaria. He querido de alguna u otra manera empezar a fortalecer estos sectores que de una u otra forma han venido teniendo sus inquietudes, sus quejas. Estoy trabajando a la mano de ellos. Siempre he dicho que mi oficina es de puertas abiertas, estoy escuchándolos y aprendiendo de ellos, de este sector. Les he expresado, no lo puedo saber todo, pero de la mano de ellos que ellos me brinden el conocimiento. Las conclusiones de este debate de control político se conocerán el próximo jueves 5 de julio en sesión que iniciará a las 8 de la mañana. Gracias. Gracias.